Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis y ya realizado ese paso, comencemos con este videito. El día de hoy mis amores les traigo esta propuesta de maquillaje, es un maquillaje súper dramático, bueno en sí las sombritas están sencillas pero lo que ahora sí que le da el plus son las perlas y lo dramático del color negro y aparte los lentes de contacto resaltan un buen y pues bueno espero que les guste esta propuesta de maquillaje que por cierto estuvimos utilizando solamente esta paletita de sombras de la marca Beauty Correction, esta se llama Winter Space y déjenles muestro cómo es que viene esta paletita rápidamente, trae su espejito y ahí viene la gama de tonalidades, estuvimos utilizando estas tres de aquí, ¿ok? Vean, estas tres. Y a continuación los quiero invitar a que me acompañen a ver el demo, ahí les muestro el paso a paso de cómo fue que yo hice este maquillaje, también les estoy mostrando los cosméticos y artículos que estuve utilizando pues para realizarlo, así que los dejo con las imágenes y ahorita nos vemos, no se me vayan. Voy a estar utilizando este bálsamo para labios, este es de la marca Azuz, es de My Melody, me gusta muchísimo este en especial porque no tiene colorcito y huele delicioso a fresitas, voy a pasar a aplicarlo en mis labios. Para este maquillaje me voy a estar aplicando un pedacito de cinta adhesiva y la voy a pasar a pegar así de esta manera, ¿ok? Voy a estar utilizando este corrector en barrita de la marca Bisú en el número 02 en el tono Light Beige. A este corrector le voy a dar el uso de prebase de sombras, lo voy a aplicar en el párpado móvil y el fijo, así de esta manera. Y ahora con un pincel planito como este, ¿vean? Voy a pasar a difuminar todo este corrector. Súper importante no dejar grumos, ¿ok? Para este maquillaje vamos a estar utilizando esta paleta de la marca Beauty Correction, esta se llama Winter Space y voy a tomar primero este colorcito de aquí, mis amores, es un tono marrón mate. Esta sombrita se llama Gingerbread, creo que así se pronuncia. La voy a estar tomando con esta brocha y es así como se ve el colorcito. Es un cafecito muy, muy bonito y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado, el móvil y el fijo, ¿ok? Vean qué bonito color de esta sombrita y súper pigmentada como todas las de Beauty Correction. Primero la voy a estar aplicando, saturando el color y ya después vamos a pasar a difuminarla. Ahora voy a pasar a limpiar un poquito mi pincel con esta franelita y voy a empezar a difuminar todo el borde de esta sombra. Vamos a empezar a hacer un degradado y para que no se note tan marcado, ¿ok? Voy a regresar nuevamente con el mismo colorcito. Al momento de trabajar esta sombra se me esfumó un poquito el color y voy a regresar a tomar más producto para seguir dándole más intensidad, ¿ok? Y de igual manera seguimos difuminando el borde. Después voy a tomar esta sombrita, mis amores, que se llama Senamum. Esta sombra también es mate. Es un colorcito cajeta, un poquito más bajito que el anterior. Bueno, un poquito no, muchísimo. Y la voy a estar tomando con esta brocha que es especial para difuminar y la voy a estar concentrando aquí en el borde precisamente. Con esta sombrita quiero seguir haciendo un degradado. Vean, se adapta muy bien en una sombra de otra. Voy a regresar con la tonalidad de Ginger y voy a darle los últimos retoques a lo que fue este tono, ¿ok? De la misma paleta voy a tomar esta sombra que es un tono huesito y la voy a tomar con esta brocha angular y mediana y lo voy a estar aplicando en ese espacio libre de corrector muy cerquita a la ceja, ¿ok? A continuación voy a estar utilizando mi delineador favorito. Este es de la marca Prosa 4-1 en el tono negro. Voy a hacer un delineado como siempre lo hago, ¿ok? A continuación voy a pasar a rizar muy bien mis pestañitas naturales. No se dejan agarrar, ahí está. Máscara de pestañas voy a estar utilizando esta, la de Beauty Correction. Esta se llama Lash Flex y me encanta muchísimo esta máscara porque me deja muchísimo producto, me conserva el rizo y aparte por el aplicador que está como que se adapta muy bien para peinar las pestañitas. Después voy a estarme aplicando estas perlitas aquí en el párpado fijo. Lo voy a hacer fuera de cámaras mis amores para no entretenernos tanto con el video. Y también las perlitas ya tienen su pegamento pero a veces suelen caerse y para pegarlas muy bien voy a estar utilizando este que es el pegamento de pestañas, el de la marca Sanille que se llama Mix Girl, ¿ok? Entonces ahorita regreso con ustedes. Y listo mis amores, así quedaron pegaditas las perlitas. No fue necesidad de poner pegamento de pestañas, pegaron por sí mismas. Estas perlitas las compré en la aplicación de Shein por si te interesa adquirirlas, ¿ok? Y pues bueno, sigamos con el tutorial. A continuación voy a estar utilizando este lápiz negro de la marca Bayapo, el de la manzanita. Lo voy a aplicar en mi línea de agua superior e inferior, ¿ok? Quiero darle mucho dramatismo a los ojitos. A pesar de que en las sombras está sencillo, quiero dramatismo pues en la parte de abajo y ahora sí que resalten las perlitas. De pestañitas voy a estar utilizando estas que están muy dramáticas y greñuditas, así me gustan a mí. Estas las compré en la aplicación de Shein, ¿ok? Y pues bueno, mientras seca la pestañita vamos a pasar ahora con la preparación de rostro. Voy a estar utilizando este primer de la marca Sanille. Lo voy a aplicar aquí en mis dedos. Así, esa cantidad. Y voy a pasar a aplicarlo en todo mi rostro, ¿ok? Ahí está frillito. También aquí en mi frente. De base de maquillaje también voy a estar utilizando esta de la marca Sanille. Esta se llama Soft Mate, maquillaje líquido. Esta es en el número 002, ¿ok? Y vamos a aplicarla rápidamente. En esta parte. Está frillita. Todo lo que me estoy aplicando está frillito. Y para difuminar toda la base voy a estar utilizando esta esponjita, ¿ok? De corrector voy a estar utilizando este de Beauty Correction. Este es en el tono C7. Voy a ver si sale todavía. Tengo dos, pero ya los dos casi se están muriendo. Sí, este sí. Todavía le sale. Todavía tiene poquito, pero bueno. Lo voy a aplicar aquí debajo de mis ojos, en el centro de mi nariz. Ahí está. Así de esta manera. A los costados de mis labios. Vean, ya casi no sale. Vean, les digo que ya se están muriendo. No, voy a tener que comprar más. Vean, hasta le hago así para que salga. Y ya no sale, pero bueno. También lo voy a aplicar aquí en mi frente. Y ahora con una mini esponjita como esta, voy a pasar a trabajar todo el corrector. A continuación voy a estar utilizando este polvo traslúcido de la marca Richard Contour en el tono medium. Este nos llegó en la bolsita de Ipsy y desde que lo probé me gustó muchísimo. Es así como se ve el polvito y el tono. Está súper, súper finito este polvito. Lo voy a estar tomando con esta esponjita de Amoros. Voy a pasar a sellar todo el corrector, ¿ok? Haciéndolo de esta manera a toquecitos. Te deja la piel como si fuera de porcelana. De paleta de contornos voy a estar utilizando esta de la marca Ultramo. Tengo la colección de las chicas súper poderosas. Es así como se ve, viene su espejito. Y estos son los tonos que trae la paletita. Voy a estar agarrando esta brocha para tomar el producto. Lo que tiene esta paleta, mis amores, es que está súper pigmentada. Por eso tengo un poquito de cuidado con esta paletita. Pero bueno, lo voy a aplicar aquí en mis cachetitos. Voy a aplicar un poquito más para hacerlo un poquito marcado, ¿ok? También del otro lado. También para darle dimensión a mi frente ancha, lo voy a aplicar en la raíz de mis cabellitos. Ahora lo voy a estar tomando con esta brocha angular y mediana. Voy a seguir haciendo contorno. Ahora es el turno de mi nariz. Como les digo, estas sombritas están súper pigmentadas y a la primera te deja producto. Por eso agarro de menos a más, ¿ok? Y pues bueno, lo voy a estar haciendo de esta manera. De rubor voy a estar utilizando este de la marca Tres Luce Beauty en el tono Vacación. Es así como se ve. Está muy intenso este ruborcito. Lo voy a estar tomando con esta brocha. De igual manera, de menos a más. Vean qué bonito se ve. Lo voy a estar aplicando obviamente en mis mejillas. Y lo voy a jalar hacia la sien, ¿ok? O hacia afuera. Y ya por último lo voy a estar aplicando en la puntita de mi nariz. Voy a empezar con la misma paleta y la misma sombra. La que utilizamos al principio es esta cafecita. La voy a estar tomando con esta brocha chiquitita. Para después aplicarlo debajo de mis pestañitas inferiores. Después voy a tomar este plumín de la marca Hello Kitty en el tono negro. Es así como viene. Quiero hacer un triangulito en el lagrimal. A ver si me queda. Así que es lo que voy a hacer. Voy a empezar con la máscara de pestañas de Beauty Corrations. Y le voy a dar unas cuantas capitas a las pestañitas inferiores. De iluminador voy a estar utilizando este de Beauty Corrations con Annette 69. Ahí les muestro el tono. Está muy bonito. Y voy a estarlo tomando con esta nueva brochita que nos llevó en la bolsita de Ipsy. Lo voy a aplicar en las partes altas de mis pómulos. Y se ve muy bonito. También lo voy a aplicar aquí en la cien. Vean ese reflejo, mis amores. También del otro lado. En la cien. Vean qué bonito está. También lo voy a estar aplicando aquí en la barbilla. Y en mi frente. Ahora con un pincel más pequeño y finito como este voy a seguir aplicando iluminador. Lo voy a aplicar aquí en el arco de cupido. Ahí está. En la puntita de mi nariz. Y en el centro de esta. Y ya por último debajo de mis cejas. De labial voy a estar utilizando este que nos llegó también en la bolsita de Ipsy. Este es de la marca Shades by Shine. Creo que así se pronuncia. Este es en el tono San Francisco. Y este es el tono, mis amores. Está muy bonito este labial. Así que, pues lo voy a aplicar. Ya por último voy a pasar a sellar mi maquillaje. Voy a estar utilizando este spray de la marca Sunny Ye, ¿ok? Ay, huele riquísimo. Y vean, así es como quedó el maquillaje. Me encantó. Y así fue como yo realicé este maquillaje. La verdad que está sencillito en los ojos, pero tiene su chiste, su creatividad. Y le di un poquito de dramatismo, haciéndolo como que un delineado gatuno. Bueno, yo así lo veo. Y pues espero que les haya gustado muchísimo, mis amores. Si fue así, no te olvides de dejarme tu huellita de amor. Y déjame en la parte de abajo algún comentario. Lo que tú gustes dejarme, yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos. Y súper importante, les dejo la cajita de información abajo de este video. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye.